¿Qué tal amigos de YoInfluyo.com? Hace pocos días se dio a conocer el informe de avances de los objetivos del desarrollo del milenio en México, esto por parte de las autoridades de gobierno en México y de autoridades de la ONU. Los ODM son compromisos que los estados han adquirido a nivel internacional, suscritos en la Declaración del Milenio, con el objetivo de cumplir ocho metas en específico. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Y dentro de estas ocho metas principales se derivan otros tantos indicadores que deben cumplirse en su totalidad en el 2015. Durante la presentación de los avances de México se reportó que se habían cumplido ya el 74.5% de estos. Sin embargo, la duda salta. ¿Realmente México ha avanzado tanto? Por ejemplo, en este reporte se señala el cumplimiento total de la meta de lograr la enseñanza primaria universal y casi el cumplimiento completo de todos los indicadores relacionados en materia de género. Esto en un momento en que se cuestiona gravemente la calidad de la enseñanza en México y en materia de género ni hablar. Y esto solo por mencionar dos de las metas. Además, hay que considerar que México se convirtió en el único país de América Latina y el Caribe en donde la pobreza creció, siendo que el número de mexicanos que vive por debajo de la línea mínima de bienestar subió a 60.6 millones de personas. Estos datos según la Cepal. Aún con las motivadoras cifras de este informe, estaría del gobierno acelerar el paso, pues el plazo ya está cerca. Y es que el no atender estos temas deriva en una forma de violencia, la violencia estructural, que se produce en perjuicio de las personas en su satisfacción de necesidades humanas básicas. Esto derivado de las instituciones sociales y políticas, por lo que no podemos quitarle importancia a los avances y a las omisiones en esta materia. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez.